Música Para este miércoles 13 de diciembre en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día nublado variando a despejado con una temperatura mínima de 14 y una máxima de 20 grados. En Quilpo y Villa Alemana habrá un día nublado variando a despejado con una temperatura mínima de 14 y una máxima de 25 grados. Para Quillote y La Calera se espera un día nublado variando a despejado con una temperatura mínima de 14 y una máxima de 25 grados. En San Felipe y Los Andes tendremos un día cubierto variando a despejado con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 30 grados. Mientras que en Cartagena y San Antonio se espera un día nublado variando a despejado con una temperatura mínima de 14 y una máxima de 20 grados. Música Los indicadores económicos para este miércoles 13 de diciembre son La unidad de fomento es de 26.782 pesos con 59 centavos. La unidad tributaria del mes de diciembre es de 46.972 pesos. El dólar 655 pesos. Música 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 Música